Foro para impulsar iniciativa de reforma energética. Villahermosa, Tabasco, 15 de octubre de 2012. En el marco de la reunión de impulso a la iniciativa de la reforma eléctrica, los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, BEM y Nueva Alianza de la LX Legislatura al Congreso Local, convocaron a los sectores político, público, privado, productivo y social, a formar un frente común para obtener tarifas eléctricas justas para los tabasqueños. El esfuerzo por obtener mejores tarifas eléctricas no tiene bandera política, no es propiedad de un partido. Lo más importante es el bienestar de los tabasqueños, subrayó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcela González García, antedirigentes empresariales, rectores y directores de instituciones de educación superior, así como alcaldes y diputados locales electos. En el evento al que asistió el legislador federal Juan Francisco Cáceres de la Fuente, González García llamó a gestionar la aprobación de esta iniciativa, trabajando con el mismo objetivo, cada quien en el ámbito de sus funciones y responsabilidades, para obtener tarifas eléctricas justas, un sistema de medición adecuado y subsidios para quienes más lo necesitan. Para lograrlo, puntualizó, se requiere de una estrecha colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo de Tabasco con el gobierno federal y un papel más activo de los legisladores federales por Tabasco en el Congreso de la Unión. Y confió que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, cumpla su compromiso de campaña, de brindar mejores tarifas a los tabasqueños. Confiamos plenamente en la palabra del presidente electo, Enrique Peña Nieto, y en que sabrá cumplir el compromiso que asumió en campaña de brindar mejores tarifas a los tabasqueños. Pide Calderón Mena solidarizarse. Saludamos esta propuesta, que no era a través de un millón de firmas, como lo pretendieron hacer también las pre-campañas políticas, sino era con un foro, invitando a todos los sectores de la sociedad porque a todos los pegan. Por eso, saludamos a quienes, de manera solidaria, pero sobre todo organizada, hemos mantenido una posición seria en este tema de la reforma en cuanto a la energía electoral. Ese es el camino, impulsando las leyes que México necesita. Transición energética requiere la participación de todos. Bellicia. Para presentar el problema relacionado con la energía eléctrica del Estado y del país, no únicamente debemos enfocarnos en la reducción de su costo, sino bien más allá. Involucrándose por público, al privado y a la sociedad, en acciones concretas tenientes a una transición energética, incrementando gradualmente la generación de electricidad con fuentes de energía agrónica, térmica, agrónica y solar, que sean técnicas, económicas, ambientales y socialmente fiables. Se compromete Cáceres de la Fuente a impulsar la reforma energética. En mi parte, en mi compromiso, por supuesto, solidario, el trabajo y el trabajo natural, pero espero que mis compañeros diputados de las otras fracciones estén en el mismo sentido, y claramente a empujar eso y a mejorar la situación. Yo reitero mi compromiso, les agradezco la atención, y los amigos de la receta legislatura.